Si me necesitas, estoy en P, Sherman, Calle Gualavit 412, ni porque tengo que repetírtelo otra vez, te lo diré con gusto, estoy en P, Sherman, ajá Escucha esto, es que yo creo que es mejor si continúo desde aquí, buscando por, por mi cuenta Ok O sea, solo, y sin, sin, claro, no pienses que sin ti, pero sí porque no te quiero conmigo ¿Eh? Y voy, voy, no quiero irte ¿Quieres que me vaya? Bueno, no, sí, sí, es que ya no quiero seguir con más retrasos, y tú eres uno de esos peces que causan retrasos Y es bueno en ocasiones, hay un grupo de peces que son retrapeces O sea, me vas a decir que no, me quieres No, claro que te quiero, y porque te quiero no quiero verte, es una emoción complicada No llores, te quiero Oye, tú Señorito, ¿le está molestando? Ya, se me olvidó, ¿qué así es? Nada, no, no, nosotros, yo, oigan, ustedes saben dónde es Oye, tu apes con la seña, no contigo, oigan, ¿le gustan las imitaciones? Caballeros, ¿cómo les hallamos? A ver, adivine, ¿qué somos? Oh, yo lo he visto Soy un pez con nariz como espada Un pez con espada Oye, payasín, deja que la dama adivine Y la mantequilla Ay, lo tengo en la punta de mi lengua Langosta De mí ¿Qué? Muchas patas, viven en el océano Almeja Casi, casi, vivimos borrachos y somos muy machos y solo nos gusta la mar Son grandiosos ¿Pueden decirme cómo hallar una dirección? ¿Pueden decirme cómo hallar una dirección? Hablo en serio Bla, 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 mi, mi, bla, 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 mi, 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 mi Gracias Ay, no ¡Oye, oye, regresa! Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Mientras ellos hacen sus tontas imitaciones, yo debo viajar muy lejos con un pez que no recuerda su propio nombre Debe ser frustrante Y mi hijo perdido, no sé dónde ¿Tu hijo Chencho? Memo Ah, sí, eso Pero no importa, porque nadie en el océano entero quiere ayudarme Bueno, yo voy a ayudarte Quédate aquí Ah, chicos ¿Qué le está dando Lalo otra vez? No, no, es un gran chico, tranquilos Perdió a su hijo, Luismi Ah, ¿han oído de pez, Sherman, que llegó a la bit 4-2 Sidney? ¡Sidney, claro! ¡Wow! Lalo tiene paréntesis en Sidney ¿Verdad, Lalo? Así es ¡Oh, ellos conocen Sidney! ¿Tienen idea de cómo llegar? Lo que hay que hacer es seguir la CAO Es la corriente australiana oriental Gran corriente La van a ver Está en... Esta dirección Luego tienen que seguirla por... Ah, no sé ¿Qué opinan, muchachos? Unas tres lenguas Y esa cosa los va a llevar derechito a Sidney ¡Tarán!